Cuando presionamos ese botón es porque ya el caso sucedió, ya estamos ante un caso. Por eso trabajar desde el punto de vista preventivo a través de estas jornadas que lo que nosotros tratamos de generar en cada jornada en particular es el trabajo en red. Que podamos interactuar, que tengan nuestros teléfonos, que puedan pedir ayuda. La verdad que estamos sintiendo eso como denominador común en todo el país. Aquel adulto que viene a escucharnos, bueno, se siente por lo menos respaldado hasta que va allornándose con la tecnología. En esto nosotros no pedimos que el adulto sea un experto en tecnología, sino que tenga un rol presencial. Se puedan corregir cuestiones ya así, hacia adentro en términos de normas, de pautas intrafamiliares en la diaria, ¿no? En relación a los entornos digitales de los chicos. Y bueno, romper y reflexionar juntos con algunas cuestiones que nosotros creemos que son nocivas. Un rol central, un rol central, lo hablamos con Juan. Me parece que en esto, el rol central de la comunidad educativa, desde el punto de vista de la detección temprana, nosotros lo entendemos en ese ámbito. Entendemos el ámbito educativo como el ámbito de detección, no solo de reducción del daño, sino de detección temprana de alertar situaciones de estas características. Pero para esto nos tenemos que ayornar, un docente también se tiene que ayornar al manejo, a la información, porque a título personal entiendo que el docente cree que está trabajando con tecnología por usar el dispositivo, pero la utilización de ese dispositivo es meramente un recurso pedagógico. Cuando indagás acerca de las nuevas tendencias que suscitan en todos los días de los pibes, en términos de una posible vulneración de derechos, el docente desconoce. El docente no sabe cómo manejarlo. Por eso creo que es fundamental, no solo, por un lado, trabajar con el segmento vulnerable, que nosotros lo observamos, lo dije, entre los 10 y los 14 años, sino con los docentes, con los equipos de orientación, con los gabinetes, para que puedan advertir un indicador de que un pibe está siendo víctima. Cómo articular eso a través de una denuncia en el marco de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298. Hay muchísimas herramientas que tenemos que aportarle al docente para que se anime a romper con encarar la educación desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero bueno, eso tiene que venir acompañado, entiendo, de la decisión política, del Ministerio de Educación. Por eso nosotros estamos fomentando esto de la generación de trabajo a través de la comunidad educativa.